Estamos hablando de 166.500 pesos del salario del maestro inicial en marzo. Pero a ese salario se le aumentan también las horas del plan 25, que según cada maestro podría tener un incremento entre 10.000 y 20.000 pesos más. También ese incremento se da en los cargos directivos, que al mes de marzo estaría cobrando un directivo alrededor de 380.000 pesos y que en julio llegaría a 478.000. Por lo tanto, es importante destacar que la propuesta integral también lleva una gran inversión de la provincia en hacer que todas las escuelas primarias de la provincia tengan 25 horas semanales, un enorme esfuerzo de creación de horas tátedras que también impacta en el salario de los dos. Si comparamos también los montos de los salarios iniciales, ustedes piensen que la paritaria nacional garantizó un mínimo de 130.000 pesos y nosotros estamos arrancando en el mes de marzo con 166.000 pesos más, como decía, las mejoras para el maestro de grado, que es el cargo testigo, que aporta el plan 25. Realmente es una propuesta muy importante y una propuesta que claramente mejora la posibilidad del salario de los dos. No se van a descontar los días de paro, pero seguramente vamos a estar trabajando con mucha intensidad en este ciclo lectivo para que los objetivos del ciclo estén realmente garantizados.